Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' que quede rendía, rendía Tienes estilo para llamar mi atención, me tiras dardos pa' en directo el corazón Y por más veces que trate, es imposible esquivarte Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' que quede rendía Me atacan, me matan, tú a mí no me conviene, pero en tu cama la mía, todo eso a mí se me olvida La golly, you, you got me stressin', thinkin' bout sexin', baby, keep me company Dame de tu faya, pégame la nalga, aunque tú no sea pa' mí I got that night night, put a man right to sleep Yeah, I'm a pretty little thing from face to feet I'm from the Bronx, but I got a Georgia peach I got an empanada mama that he love to eat Lo he hecho aquí, tú eres mi tira Muéldeme duro de este culo, nunca te olvide Tú tienes buena puntería, sabes por dónde darme pa' que quede rendía Me atacan, me matan, tú a mí no me conviene, pero en tu cama la mía, todo eso a mí se me olvida Donde pone el ojo pone la bala, tiro el banco y caigo como si nada Pero si me robas dos besos, salto a cero ya ni lo pienso Paso toda la noche indecisa y despierto con tu camisa Yo no sé si quiero parar y me derriten tus manos Me drogan tus labios, tus bíceps me ponen así A ti nunca te dirijo, siempre llegas fijo hasta mi punto G Tú tienes buena puntería, sabes cómo duran Estos povos se quedan sin batería Me tiras todo y no me contiene, pero me encanta ese viento lo tiene Le pongo perra pa' tía, no quiere tu mente, nunca va a salir, hearty B Tú tienes buena puntería, sabes por dónde vas, no es pa' que quedar rendía Me atacan, me matan, tú a mí no me conviene, pero en tu cama la mía, todo eso a mí se me olvida No, 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 no Oh